¡Nadie puede negar que la carrera de Gonzalo Higuaín es de las mejores del mundo! El goleador debutó en River y a los pocos partidos fue comprado por el Real Madrid. Después de algunas temporadas en el merengue se fue al Napoli y después pasó a la Juventus en una compra récord que rondó los 90 millones de euros. Tras la llegada de CR7 al equipo turinés, Pipita emigró al Milan desde donde finalmente fue traspasado al Chelsea. Nada envidiable. Pese a esto, todavía hay algunos que lo critican. En las últimas horas, Matteo Salvini, ministro del Interior italiano y fanático hincha del rossonero, aplaudió la salida del argentino del club y lo calificó como un «mercenario». «Estoy contento de que Higuaín se haya ido, espero, que no lo veamos nunca más en Milán, porque sinceramente se comporta de manera indigna», declaró Salvini, jefe de la extrema derecha italiana. En una entrevista con la radio RTL 102,5, «no me gustan los mercenarios», subrayó, añadiendo que el Milan, sin Higuaín, se había convertido en muy competitivo, todavía bajo contrato con la Juventus. Higuaín había sido cedido al principio de esta temporada al Milan, con el que marcó seis goles en 15 partidos del campeonato. La semana pasada fue cedido al Chelsea.